¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Still Here y vamos a darle a ver qué tal. Ah, it's the guy behind me. Bueno, solo alcancé a leer que hable con el compa que está atrás de él. What do you want tips? Sorry, I'm not loading screen. Ok, no, no, no quiero nada de ti, perro. A ver, oh, perro. Puedo volar. Ah, si le... Oh, dependiendo del lado del que le deje puchado, me quedo volando. Oh, ¿y esos trucazos? ¿Me puedo quedar flotando? A ver, tengo que hablar con este compa, según. ¿Cómo le hago para bajar? A perro. Little Pip, did you bring me? Yet, not sure. I think already I have some, maybe not. A ver, vámonos. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Espérate, creo que tenía que recoger estas vainas. Ahí está, y luego como bajo. Si scrolleo para abajo, bajo, pero... Uh, no quería rebotar, no manches. Ahí, si agarro esa rosquilla. ¿La tengo que agarrar o qué? A ver, vamos a agarrarla. Oh, oh, ya traigo una rosquilla. Llévasela, llévasela. No sé si se la tengo que llevar a él. Ah, aquí, aquí, mira. Aquí va la rosquilla. Colectar, aquí será. Exit, dice. Uh. Ahí está, mira, ahí está. A ese compa le hace falta un tornillo. Vamos para abajo, para abajo, para abajo. Aquí está el tornillo. No hay más por aquí. Aquí hay unas florecitas. Ding, eso no es robotable. No. Aquí hay florecitas. Y aquí también hay florecitas. Y eso no sé qué es, como un corazón. Ah, ah, ya vi, ahí lo podemos recoger también. Dale, dale esa vaina, dale esa vaina al compa. Ahí está, ya leí el tornillo. Vámonos. Lo último, lo último, lo último. Está bien complicado conducir esta vaina. Ya se me va a acabar la energía, parece. Sube, 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 sube. Eh, dice que 8 de 10 llevo. A ver. Dale eso. Oh. You got all the parts, I shall you start right now. Oh, ya me dejó la salida, pero... En teoría ya me puedo ir. Ah, pero me faltaron dos. Me faltaron dos plantitas. Stage select. Hay bastantes. A ver, fungibali. Vamos a fungibali, play. Me faltaron ahí dos hojitas, dos florecitas. Ah, perro. Ahí está el compa, fungibali. Fungibali, collect bits. A ver, vamos a agarrar esto luego, luego. Chum. Ya agarramos estos. Chum, chum, chum. No se me vayan a pasar, como en el otro nivel de ahorita. Ahí rebotamos, no quiero rebotar por el momento. Uh, cuidado. Cuidadito, amigo, cuidadito, amigo. Uh, cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Acá hay otro, aquí hay otro. No quiero ponerme rebotón todavía. A no ser que vaya a subir. Entonces ahí sí ya me pongo rebotón. Uh, mira, por ejemplo, aquí ya voy a subir. Ahora sí me conviene rebotar aquí. Pum. Porque... Ah, me tumbó el saco. Qué menso, qué menso, qué menso, qué menso, qué menso, qué menso, qué menso. Ponte el tiro, ponte el tiro. Pum. Ah, me tumbó el saco. Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto. Detente, detente, detente. Por aquí tiene que ir el saco. Ya gasté un chorro de... Uf, ya gasté un chorro de combustible. Pum. Ahí me lo, dáselo, dáselo, dáselo. Ahí está. Baja, 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 baja. Baja por aquí. Aquí hay una de las sombrillas que quiere el perro. Dásela al perro. No, no te pases de lanza. Baja, 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 baja. Ahí mero. No manches, este compa, gasté un chorro de energía. Una gota de agua. Ahí está. La gota de agua. Pum. Baja. Ahí mero. Un poco más, un poco más. Me faltan dos cosas. Mira, ya tengo uno de los ítems que me faltaban. Ahora la cosa es... Subir sin... Sin valer queso. ¿Será que puedo rebotar aquí o me lo va a tumbar? Oh, no me lo tumbó, eh. Me falta una... Una sombrillita. No, te pases de lanza, ¿qué hiciste? Dale esa vaina. Ahí está. Y ya me quedé sin combustible. Y Mushrooms. No, ya lo miré dónde está, pero ya me quedé sin combustible. No manches, me quedé sin combustible. Pues no, obviamente no voy a continuar. No. Fungivali, restart. No estaba tan difícil al final de cuentas, pero... Debería haber dejado los más sencillos para el final. Entonces, lo primero que debo hacer... Ah, es que también aparte me fui por las... Por las florecitas estas que están aquí. O sea, es que si quieres colectar todo está bien difícil. Pero mira, por aquí ahorita tarde o temprano voy a pasar, así que no me voy a preocupar mucho. Mira, es más, ahí está la primera. De las más difíciles. Pum. ¿Será que puedo subir por aquí un poco? Buah. Por aquí. Ahí mero. Despacio, despacio, despacio. Entrégale. Tum. Ahí está, le entregamos. Ese lo vamos a dejar al final. Bajamos por aquí. ¡Uppale! Casi la zurro. Aquí agarramos este de aquí. ¿Podré subir por ahí? No, sí podía subir, pero... Por la mera orillita con más cuidado. Por aquí, mira. ¡Pum! ¡Ah! La tiré, qué menso. Amigos, si se escucha el trenazo es porque me cambié de casa y ahora vivo cerca de la estación del tren. Así que... Vale que eso. Entrégale eso al menso. ¡Pum! Es por acá, es por acá. Agarra por aquí la gota de agua. ¡Chuna! Entrégasela. Ya andamos a la mitad de energía, pero me faltan dos cosas. Dale, déjale esa, déjale esa. Déjale esa. Ahí está, hijo de supín, Floyd. ¡Suéltate, mijo! ¡Suéltate, suéltate! ¡No, no, no! ¡Suéltate, suéltate, suéltate! Ya no usas la energía. Solo déjate caer por aquí. Aquí vamos a recoger otros. ¡Vámonos! Y la sombrillita que me falta, ¿dónde estará? ¡Ah, la que está abajo, la más fácil! La que estaba reservando para el final. ¡Eh, qué obo! Ahora sí conseguí con toda la energía. Lo logré, mira. Vamos por la de aquí. Ya nomás nos dejamos caer aquí. ¡Zun, zun! ¡Vámonos! ¡Qué obo! Misión cumplida al 100. ¡Ándele, perro! ¡Ay, always! No sé qué. ¡Ah, perro! ¡Mapa! Y luego, ¿qué es esto que está acá? ¡Home! A ver, puedo ir al Home Play. Dice Home Play. Puedo jugar en el Home. Customice. ¡Oh! ¡Oh, jo, jo! Puedo customizar a mi monito. A ver. ¡Ah, le podemos cambiar el skin, eh! Bueno, todo está bloqueado. En teoría le podríamos cambiar el skin, pero está todo bloqueado. ¡Ah, los jetpacks! Mira, un teléfono en lugar de un jetpack. Y sombrero. ¡Ah, está perro! Hay bastantes cosas. Todo bloqueado, la verdad, pero... No, mira, estos sí están desbloqueados. Por ejemplo, ese sombrerito. Está Chidori. Que hay un regalito. A ver qué nos da. Ah, no nos dio nada. ¿Y este compa? No nos dice nada. Aquí tenemos Turbo Infinito. Somos como más lentos en este mundito, pero bueno. Con este compa vamos. Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chidowan la vimos. ¡Ánimo! Bye. En esta ya sé. Ya vi que iba a valer más que eso. Porque ya vi que... El compa está bien arriba. Mira, vamos a tirarnos por aquí. Pero el compa está bien arriba. Y, hijo de tu pinflor. Y lo aparte, mira. Están estos bloqueitos. ¡Ah! Pero es falso el bloqueito. A ver. Tunk. Sí. Ahí arriba hay una batería. Entonces aquí le dejamos esto. Bueno, amigos. Bye. Bye.